Bienvenido a Voto de Cachi, buenas tardes chicos y chicas, bueno miren, aquí os vengo con otra comprita, hoy he comprado en dos sitios, por eso me veis con la misma ropa, he comprado en el supercar y en el consu, mirad, en el consu he gastado 34,6 y aquí lo tenéis, mirad, estoy haciendo chicas una tortillita de habas, mirad que rica, son de estas que vienen en tarros, de estas que son las habas muy dulces, acordáis que las compré en el campillo, pues mirad, les he ofrito unos ajos, y ahora les pondré los huevos, porque yo las quiero así, también se les puede poner jamón, pues nada, pues las estoy dejando que se fíen a fuego lento, y cuando eso, le pondré los huevos y haré la tortilla, una tortilla de habas voy a hacer, bueno pues empezamos con las compritas del consu, bueno pues he comprado, fresón, mirad que fresón, está riquísimo esta fresa del consu, chica, está de dulce, está riquísima, pues esta, 1,25, una latita, tomate pera de cherry, dos paquetes, de tomate de pera de cherry, mirad, dos, estos han costado, a 1,29 cada pack, chicas, estos tomates cherry están de buenos, que para aquí, yo me los como así solo para cenar, están riquísimos, dos, pimiento, mirad que pimiento rojo, chicas, estos pimientos, están buenísimos, pone sweet palermo, mirad, estos han costado, 1,29, mirad, chicas, calabacines blancos, tres, mirad, tres calabacines blancos, para hacer una cremita, estos valen, a 1,4, muy ricos, que más, estas calabacines blancos, llevan 2, 4, 6, llevan un 30% de descuento, 1,39, esperemos que no estén espigadas, chicas, no creo, mirad, están bien cerradas por aquí, se ven buenas, mirad, chicas, las calabacines blancos, para que estén buenas, tienen que pesar, o no pesar, no importa, pero tienen que tener aquí, esto cerrado, veis, cerrado, es que muchas chicas, no lo llevan cerrado, y este va abierto, pues esas no valen, eh, tiene que ser, esto así, en forma redonda, y cerrado, de igual tamaño, eh, pues esas son las alcachofas buenas, y esas son buenas, veis, están todas cerradas, de arriba, todas, por aquí también, veis, estas son las buenas, si alguno no sabe comprar alcachofas, ya lo sabéis, como las alcachofas están espigadas, no valen, bueno, pues estas han costado 1,39, y yo hago un 30% de descuento, qué más, rábano, redondo, chicas, el rábano este, a 97 centimos, que me encanta a mí con la ensalada, así le parten un par de rábanos, está riquísimo, luego, estas bagatines, baguette, que me pagan 2, 4 y 5, un euro, muy baratito, chicas, el pan, chicas, perdonad, que no voy a dar, vuelta aquí a las habas, que se tienen que dorar, eh, para que estén buenas, se tienen que dorar un poquito, y ahora después, pues, le pondré los huevos, eh, mediante la tortilla, pero, primero voy a quitar todo esto de aquí en medio, eh, toda la compra, que más, esta punta brick, este queso de punta brick, que está muy rico, 1,10, que más, queso rallado, holander, de 4 colores, para fundir y gratinar, mirad, este es el queso bueno para fundir y gratinar, si alguno no lo sabéis, rallados de 4 quesos, pone, este vale, 1,49, filadelfia, filadelfia, 1,40, este es petech, mirad, es petech, este, este vale, 1,59, esta bolsita de langostino, para hacerlas al ajillo, tan riquísimas, chicas, esta vale, 3,59, muy baradita, esperad un momentito, la voy a meter al comprador, que más, ah, esta mantequilla, chicas, sin sal, esta vale, 1,15, la voy a poner aquí también, luego la pondré bien, chicas, pero es que me gusta meterla al frigorífico, una docina de huevos, de la L, este, esta me ha costado 1,28, 2 botellas de aceite de girasol, 2, a los 29 céntimos, muy baradito, eh, el aceite de girasol, lo gasto yo mucho también, hombre, el de oliva es el mejor, chicas, para los guisos y todo, como el de oliva, es el mejor, pero si hacéis un bizcocho, o queréis freír, por ejemplo, pescado o algo, que el aceite ya se tira, yo no lo guardo, el aceite de pescado, no lo, no lo cuelo, entonces, echo poco y, y le echo, de este, lo mezclo con un poquito de oliva, y entonces, muchas veces si lo guardo, pero cuando veo que estemos sucios, lo tiro, eh, bueno, sal yodada, chicas, yo gasto aquí en casa, sal de esta yodada, eh, que no está tan salada, como la otra, eh, esta vale, veinticuatro céntimos, este califico de arroz, esta categoría, este vale, sesenta y cuatro céntimos, qué malas chicas, ah, estas alubias, son, es fabada, esta vale, ochenta y cinco céntimos, luego tenemos aquí, les voy a dar, por mostrar, cuatro paquetes de leche sin lactosa, de la que tomamos en casa, esta cuatro, a setenta y dos céntimos, dos ochenta y ocho, Esta leche condensada Que tenemos aquí Esta 2 euros Chicas, perdonad que les de la vuelta a la cámara Multifrutas Militos de multifrutas De estos Que gusta mi hija la pequeña 1,25 Otra vez volvemos por allá Esta garrafa de agua Es que no la puedo levantar, chicas De 8 litros Que son las que compramos nosotros aquí Esta vale 75 céntimos Esta es la energía diluida Pino Esta vale 95 céntimos ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver Pues Ya está, chicas Pues hasta aquí ha llegado mi pequeña comprita de hoy Perdonad que les voy a dar un poquito de vuelta Aquí a las agas Es que tienen que dorarse, chicas Aunque vienen hechas ya Porque estas agas vienen hechas ¿Eh? Mirad Vienen hechas ya Pero a mí me gusta dorarlas ¿Eh? Chicas, y he pensado que mejor que hacer una tortilla Lo que voy a hacer es ponerle Lo que voy a hacer es ponerle Esto lo parto aquí Ya que estoy aquí con liada Lo que voy a hacer es ponerle dos huevos ¿Eh? Y al hacerle un revuelto Eso lo voy a hacer Se lo voy a poner ya Tengo aquí Mirad Voy a hacer un revuelto Entonces cogeis los huevos No tenéis que moverlos, chicas Ni nada, ¿eh? Lo abrí y se lo echáis Y al otro igual Le podéis poner aquí con de jamón Yol O de jamón serrano O bacon Lo que os gusta a vosotras, chicas ¿Sabes? Yo que estoy haciendo esto para cenar esta noche ¿Eh? Voy a hacer esto solo Y vamos a comer esta noche un poco de jamón de yol detrás Y ya está Mirad Lo dejáis así Que se vaya cuajando un poco la clara Y entonces ahora cuando eso Pues vais mezclando Así Pero sin moverlo mucho, chicas El revuelto tiene que quedar Se hace sin remover Así Lo moveis un poco Al principio rompéis el huevo Y ya lo dejáis ¿Eh? Y vais moviendo la ala Para un lado y para otro Y así Y lo dejáis así Que se vaya cuajando solo ¿Eh? Y ahora en cuando Pues cogeis la sartén así Y vais moviendo Así ¿Eh? Para que se vaya cuajando el huevo ¿Eh? Chicas Pues Este revuelto está buenísimo Lo vamos a dejar un poquito así Que se vaya haciendo Lo voy cuajando No tiene que estar tampoco el huevo Muy cuajado ¿Eh? Le damos aquí un par de vueltas Y yo me gusta el huevo Que no esté cuajado del todo Chicas Que esté poco hecho Suscribiros Y comentar Adiós Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!